Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Need for Speed. En esta ocasión os quiero enseñar dónde encontrar policía de forma más rápida. A veces puede ser un poco tedioso encontrar policía y quiero enseñaros este vídeo donde podemos encontrar policía. Como vemos, estoy delante de una comisaría y estamos en la zona de South Park. En esta zona en general podemos encontrar bastante policía en las calles, pero también podemos encontrar policía por esta zona de aquí, que es Royal Park. A veces encontramos algunos por estas partes de aquí, pero no recomiendo ir allí. Lo importante es ir por Royal Park o South Park, sobre todo South Park, que es donde yo siempre comienzo las persecuciones y donde siempre encuentro a la policía. Y para demostrarlo, quería mostrarlo en este vídeo, donde rápidamente encontraré policía seguramente. Como podéis ver, hay una vuelta a la manzana esta de aquí, que es bastante chiquitilla, al lado de la comisaría, por si hay algún policía por ahí. Pero vemos que no hay, así que voy por esta carretera. Continúo hacia adelante y como podemos ver, ahí hay un policía y comienza la persecución. Es bastante sencillo, no es tan... A ver, hay que admitir que en algunas partes era tedioso y por alguna razón, supongo que habrán hecho una especie de parche, pero sin tener que descargar nosotros nada. Hicieron que hubiese más policía, al menos en más número. Y es más fácil encontrar policía por las calles, sobre todo por South Park y Royal Park. Ahora voy a abandonar la persecución para demostraros que no es tan difícil encontrar policía si estáis por estas zonas. Ahora, vamos a ver... Termina la persecución. Y bueno, veamos... A ver si encontramos otro policía por la zona de aquí, de la comisaría. Y no hay ningún vehículo aparcado, suelen haber algunos. Mira, y aquí hay otro policía. Como veis, no es tan complicado. Y espero que, al menos, este vídeo os haya servido de ayuda para eso, para encontrar policía más rápidamente. Porque sé que para hacer los desafíos o por hacer las propias misiones de la historia de forajida, os será importante conocer zonas donde esté la policía. Así que, bueno, os dejo ya mismo. Muchas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis, podéis darle a like, compartir con vuestros amigos. Y muchas gracias y hasta otra.